El arzobispo emérito de Santiago Ramón Benito de la Rosa y Carpio afirmó que en el país se requiere de un proceso de restauración de la ética, la moral y la justicia ante los altos niveles de corrupción que tiene la República Dominicana. Aseguró que muchos se han anexado a este flagelo como método de vida, pero que no importa que desde arriba se mande un mal ejemplo a la sociedad, tiene que empoderarse para enfrentar este mal. Entonces necesitamos hombres y mujeres que como los restauradores vuelvan a restaurar la ética en el país, se necesita una restauración de la ética y una restauración de la justicia y de la honradez, porque el país no puede seguir así, no puede seguir así. ¿A dónde llegaremos? No, ahí hay dos caminos nada más, o nos restauramos o eso se llega hasta el final y entonces se recomienza, un país no se destruye a sí mismo, entonces los pueblos o nos recuperamos a tiempo o llegamos hasta el fondo. De la Rosa y Carpio habló tras encabezar una misa con motivo del 70 aniversario del Banco Central de la República Dominicana.